You are a gay cliché. ¡Bravo! Bueno, Azul. Espectacular, Azul. De la familia Fernández. Aguante. Viene impresionante desde San Luis Potos. Así es. Ella es mariachi. Y vaya que sí tocó. Así es. Vamos a escuchar. Ustedes tienen la palabra. ¿Quién? Ah, va. Rudy, por favor. Azul Fernández. Primero que nada, bienvenida. Dos felicidades por llegar hasta aquí. Ahora sí, ahí va. Hubo varios tropiezos. Tienes que tener cuidado. Hay que ensayar más. Yo sé que el nervio está cabrón. Pero pues ni modo. A eso venimos, ¿ok? El reveal este. ¿A qué hora, mita? Se te fue toda la música. Hay que editar. Oye, ya pasé. Ya te vi. ¿Para qué te paseas tanto otra vez? Si vas a hacer lo mismo. Entonces, luego, luego, bien perra. Ya hice lo primero. Primer reveal, vámonos. Segundo reveal, vámonos. Tercer reveal, vámonos. Ya bailé un ocho. Y luego te quedaste bailando tres ochos y el mismo paso. Pues ya ahora sí, ya quítate la S y ya ahora sí, gran final. No al final, ya cuando se acabó la música. Entonces, hay que editar. Hay que editar. Hay que ensayar más. Sin embargo, me encantó el concepto. Felicidades. Yo. Vienes muy fuerte, Rudy. Fuerte siempre es todo. Fuerte siempre es todo. Espérame, está más. No, Rudy, pero bueno. ¿Cómo le hago aquí? Ahí va. Ahí va. Ni modo. Le pone una friega y luego le dice felicidades. Como debe de ser. Lo aprendí de ti. Lo aprendí de ti. Ni modo. Pero es mi mamá. Es lo que nos has enseñado. Ya lo sé. Esta es mi calificación para azul. Esta es mi calificación para azul. Calificación rifada. Es buena, es buena. Calificación media. Vamos entonces a saber qué más está el jurado. Yo la verdad, voy a decir una cosa. Dilo, dilo mamá. Yo sé que yo he sido cruda en muchas ocasiones en mi vida y aquí no va a ser diferente. Yo conozco varias, sí. Exacto. Pero hay que saber, hay que entender que apenas está empezando el show. Qué pereza. Hay que ser empático. No, por eso vas a ser bien, bien, ay sí, pobrecita. No va a ser, no va a ser. Es que tiene nervios. No va a ser un mugrero. La chica ya tiene barrio. Pero es normal. Ya cuando estemos en la, vamos, más adelante en la temporada, en el séptimo, octavo mes, yo les voy a dar hasta con la cubeta. Va a durar menos. Pero ahorita no sean crudas porque al rato en el sexto, en el séptimo, en el octavo, pues la vas a enterrar y a desaparecer. Ni modo, eso vino. Va a haber un premio, no estamos aquí de gratis. Va a haber premio, va a haber gratis. Yo le voy a dar una rifada. 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 Calificación media. Yo ahora sí, yo ahora sí estoy en desacuerdo con ustedes. La verdad, la verdad, siento que a mí, a mí me sacó sonrisas y vi que fue la primera que se divirtió en el escenario. Aunque tuvo errores. Pero yo dije eso. Aunque tuvo errores, se divirtió. Y mira, para que te vayas feliz, el hada. ¡Helada! ¡Felicidades! 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 Salió Brincon Azul Fernández. ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora vamos con la calificación de los televidentes a través del QR que estuvo apareciendo en pantalla. Aquí llegan los números porque estamos computando. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!